Hola, ¿qué tal? Que una persona a nuestro cuidado se niegue a comer o todo lo contrario nos puede dejar sin saber qué hacer, pero afortunadamente hay muchas cosas que podemos probar. Si se trata de algo repentino, tendremos que asegurarnos de si el problema está en que la prótesis se ha desajustado o si tiene alguna llaga en la boca. Hay que procurar que las comidas sean compartidas, que sea un momento agradable y relajado, y no de crispación. Precisamente para evitar esa crispación deberíamos medir nuestras reacciones y evitar el catastrofismo, los llantos, los gritos y las amenazas. Hasta un poco de música o poner flores pueden ayudar a hacer de la comida algo especial. Si la condición de la persona lo permite, hay que darle la misma comida que a los demás. O cuando menos, respetar en lo posible sus gustos anteriores. Ni que decir tiene que hay que esforzarse por presentar la comida de forma atractiva, que huela bien y resulte apetitosa. No es buena idea discutir por la comida ni forzar la alimentación. Es mejor darse un respiro en un momento dado. Seguramente comerá mejor cuando tenga más apetito. La comida principal debería ser el almuerzo, por lo que podremos disminuir las cantidades en el desayuno y en la cena. Podemos enriquecer las pocas tomas que realice con leche en polvo o complementos alimenticios orales de venta en farmacias. Ya hicimos un vídeo monográfico para responder a las dudas más frecuentes. Fijar un horario nos viene bien para acostumbrar al organismo y que se haga más fácil la ingesta. Asimismo, hacer ejercicio ayudará a abrir el apetito. Si al horario fijo le añadimos ciertos ritos, como el lavado de manos, el disponer la misma servilleta y la misma vajilla siempre en el mismo sitio, estaremos predisponiendo a la persona. Los platos hay que servirlos de uno en uno y con cantidades moderadas, sin llenarlos. Si tiende a retener los alimentos en la boca, tal vez es porque le cuesta tragar, por lo que habrá que optar por alimentos jugosos que estimulen la salivación. Nada de distracciones ni televisión, ni niños jugando alrededor. Puede que la persona sienta algo de vergüenza, en cuyo caso hay que ofrecer intimidad para que pueda comer como prefiera. Por último, si prevemos que la vajilla puede acabar en el suelo, podemos optar por modelos irrompibles. ¿Y si se niega a beber? Pues podemos buscar excusas fuera de las comidas para compartir té, café o zumos. Estos últimos pueden ofrecerse en envases herméticos y opacos. Además, podemos ofrecer alternativas como frutas, batidos, gelatinas o líquidos espesados. Puede que la razón de fondo para este comportamiento sea el aburrimiento, así que es bueno que la persona a nuestro cuidado tenga programadas actividades todos los días. Aparte de esto, hay algunas cosas más que podemos hacer. Ofreceremos raciones más pequeñas para repartir toda su comida en más tomas. Conviene que las comidas sean bajas en calorías, frutas, líquidos, verduras, productos desnatados, etc. Además, optaremos por comidas que ofrezcan cierta dificultad para su ingesta, como verdura troceada, muy fina, tiras de hortalizas y así. La idea es ralentizar la comida para favorecer que la señal de saciedad llegue pronto en relación a la cantidad ingerida. Si traga sin masticar, mejor ofrecer la comida tibia y que sea fácil de digerir. Es mejor ahorrarnos las discusiones y emplear esas energías en procurarle ocupaciones. Es todo por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.